Oración al Espíritu del Desespero para poner a tus pies al hombre amado. A ti, Espíritu del Desespero, que logras poner a cualquier persona a tus pies, por favor y por piedad te suplico y pido que, di su nombre. Enloquezca de amor por mí, que, di su nombre. Llore por mí, sufra por mí, que, di su nombre. Me vea en todas partes, que, di su nombre. Sueño conmigo, que yo sea su único pensamiento, al dormir y al despertar, que, di su nombre. Se desespere mucho por mí y me busque desesperadamente, que, di su nombre. Me pida perdón y amor para poder ser feliz. A ti, Espíritu del Desespero, que me concederás todo lo que te pido, te agradezco que mi ser amado se esté volviendo loco por mí. Espíritu del Desespero, tú que sabes y conoces los deseos de mi corazón y mi pensamiento, te invoco para que el día de hoy, di la fecha de hoy. Me ayudes con mi pedido, quiero desesperar a, di su nombre. Para que sienta, la enorme necesidad de verme. Espíritu del Desespero, no quiero sufrir más, te pido que donde sea que esté, di su nombre. Ya sea durmiendo o despierto, quiera volver a verme, a escucharme y saber de mí. Que entre en desesperación y pánico, que tenga la sensación horrible, que se está ahogando en un mar profundo de pensamientos angustiantes y desesperantes, por no tenerme a su lado ahora mismo. En este momento en que invoco al Espíritu del Desespero, para que vaya donde está, di su nombre. Y haga que sienta la irrefrenable sensación de sentir necesidad por mí, desesperación por tenerme ya a su lado. Yo te llamo, di su nombre. En nombre del Espíritu del Desespero, ven, ven, ven. Di su nombre. En nombre del Espíritu del Desespero, ven, ven, ven. Di su nombre. En nombre del Espíritu del Desespero, ven, ven, ven. Di su nombre. Yo te llamo en este momento, ven, 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 ahora mismo. Espíritu del Desespero, te hago esta oración con devoción para que me hagas el favor pedido. Oh, Espíritu del Desespero, escucha mis súplicas. Agradezco desde ya el favor que me concedes y prometo orarte por siete noches y siete veces más después que vea el resultado y compartiré esta oración en tu honor siete veces para que te hagas más poderoso. Gracias Espíritu del Desespero, así es, así está hecho, y así está ya decretado. Amén. Haz esta oración por siete días, imagina a tu pareja llorando por ti, desesperado, pidiéndote perdón. Una vez cumplido, reza esta oración siete veces más en agradecimiento y para sellar, por siempre, tu relación. Comparte esta oración con siete personas y en siete altares diferentes para aumentar el poder de la petición. Amén. Amén. Amén.